Con la realización de actividades prácticas para situaciones de riesgos de desastres, concluyó en el territorio Granmenza el ejercicio popular Meteoro 2022. En las instituciones de salud se realizaron acciones de salvamento de personas, mientras en el Centro Recreativo Cultural Guajiro Natural se prepararon alimentos para atender zonas afectadas por posibles eventos climatológicos. El Consejo de Defensa intercambió con pobladores de comunidades vulnerables. En la ciudad de Bayamo, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, la Población y otras entidades protagonizaron un ejercicio de rescate y extinción de incendios ante un sismo de gran intensidad. Las jornadas del meteoro en Granma concluyeron con un acto de reafirmación revolucionaria, donde la presidenta del Consejo de Defensa hizo énfasis en la necesidad de actualizar los planes de acuerdo a la situación actual del país. Lizeth Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. C hepán de Advance el Justo de Defensa. E Técnico de Defensa. minded no disparo en donde dispara en barro, no figuramos un hecho de reafirmación revolucionaria, dersen internacional, Facilibrado del성을 fulfill el nuevo todo el país ISO five decir los